¿Dark Side of the Moon merece la gloria o solo es un buen disco inflado por la popularidad y la crítica? Este álbum con medio siglo de existencia sigue siendo la joya de la corona de Pink Floyd, un fenómeno que trasciende las barreras del tiempo y la música. No solo es un álbum, es un monumento sonoro, sino es que incluso el disco más representativo de la historia del rock, incluso por encima de cualquier disco de un tal cuarteto de Liverpool. Así de grande es. Necesito uno de esos. Si bien la calidad de este álbum es incuestionable, su supremacía sobre obras como Wish You Were Here, Metal o Animals es un tema debatido. Aún así, su estatus legendario persiste. Bueno, vamos a lo bueno y lo malo de Dark Side of the Moon. ¿Les parece? ¿Qué hace que Dark Side sea tan magnético? Junto con el Sgt. Peppers de los Beatles, este álbum se erige como uno de los mayores catalizadores musicales del siglo, capaz de encantar tanto al crítico de rock más exigente como al consumidor por medio que solo busca buena música. Es igualmente apreciado por los estudiantes de arte que buscan inspiración para sus tesis y por aquellos que simplemente desean ambientar su día. ¡Uy, qué premio doble! A decir verdad, es un disco que tiene algo para todos, incluso para tu prima quinceañera. En comparación con otros álbumes de Pink Floyd como Metal, que aunque posiblemente sea superior, hay que reconocer que puede resultar un tanto inaccesible con sus momentos artísticos y experimentales, como en la monstruosa Echoes. Esto también se aplica a otros grupos progresivos exitosos de la época como Genesis, ELP o Yetro Tool. Aunque sus obras eran indudablemente exitosas, a veces fallaban en conquistar al oyente casual. Dark Side, por otro lado, logra ser progresivo sin excluir a nadie, convirtiéndose en una experiencia auditiva accesible para todos. Uno de los aspectos más destacados es la impecable secuencia de las canciones. Dark Side no es simplemente un álbum, es la personificación del vinilo en su máxima expresión. Antes los LP eran solo un conjunto desordenado de canciones, solamente una estrategia para vender más de una canción. Dark Side, en cambio, organiza, secuencia e integra magistralmente sus canciones en ambos lados del vinilo. Incluso escucharlo en otros formatos como un CD es un desperdicio. Pink Floyd logra unificar sus composiciones en prácticamente una sola suite de 43 minutos, integrando y redondeando todas las pistas de manera perfecta. Pues sí, la destreza de Roger Waters y compañía se evidencia en la habilidad de no solo unir las canciones, suavizando los finales y los comienzos, sino también en jugar con la repetición de secuencias, de acordes, de reprises, efectos de sonido y momentos tonales. ¡Amén, hermano! La sobrevia planificación e inteligencia se manifiestan en la cuidadosa colocación de momentos tenues y momentos intensos, jugando con los clímax tanto en el lado A como en el lado B. Cada pieza como Money o Time cobra mayor valor dentro del contexto de este álbum, como piezas en rompecabezas que encajan a la perfección. Escuchar Money fuera de Dark Side of the Moon simplemente no tiene el mismo impacto. Existen otras grandiosas virtudes en este álbum, pero evitaremos profundizar en ellas para no caer en lo cliché, como su impecable producción que parece haber sido creada con las herramientas y las computadoras más modernas de hoy en día, los arrelos de buen gusto y las sutiles en cada detalle, entre otros aspectos dignos de elogio. Por otro lado, Dark Side es el primer álbum en el que se establece genuinamente el dominio de Roger Waters en la banda. Aunque en discos anteriores ya se vislumbraba claramente su liderazgo, aquí establece su dominio de una manera tan clara como un eclipse lunar, siendo autor y coautor de prácticamente todas las canciones de Dark Side. En Dark Side of the Moon podemos decir que asistimos al debut oficial de la ópera prima de Roger Waters, aunque aún con contribuciones indispensables de Gilmour y sobre todo de Wright. Contrario a lo que algunos creen, Waters no solo escribía las letras, sino que también tejía ganchos melódicos y riffs tan inolvidables como el olor a café por la mañana. Ahora hablemos de las letras de Roger Waters, que aunque más simples que las instrucciones de un microondas, demuestran una sabiduría y una efectividad que transcienden la complejidad. Es como si Waters dijera, vamos a desentrañar las complejidades de la vida, pero de una manera sutil y con un toque de sarcasmo. En cada canción del álbum, el bajista aborda elementos aparentemente cotidianos que con el tiempo nos conducen a estados de locura, violencia y enfermedad. En Breathe Water se sumerge en las aguas turbias de las obligaciones laborales, las relaciones de trabajo y el esclavismo moderno. Es como si te estuviera diciendo, respira profundo, pero también prepárate para el estrés del trabajo. En Time explora el ineludible paso del tiempo que nos hunde más implacablemente que una tormenta en altamar. The Great Geek in the Sky se sumerge en el miedo a la muerte, un tema más aterrador que quedarse sin batería en el celular. Hay destinos peores que la muerte. En Money, Waters nos hace reír o llorar al ironizar sobre el poder del dinero y el consumismo grosero. ¿Quién dijo que las finanzas no podían ser divertidas? Oz and Them aborda el complejo problema de la alteridad, las distinciones caprichosas entre razas y religiones y la necesidad de definir un otro cultural. Y finalmente, el dueto Brain Damage y Eclipse es pues una breve pero magistral sumatoria de la vida, más impactante que un golpe de electricidad estática y de la irremediable locura que impera en el mundo moderno. Algo tan predecible como la pizza que siempre es una buena idea, ¿o no? El concepto, aunque sencillo y velado, se destaca como uno de los mejores momentos en la historia del rock. Y para los que se lo están preguntando, sí, Darkseid está sobrevalorado. ¡Que se armen los putazos! Sin embargo, antes de empezar de polémico, es importante establecer una cuestión de lógica. El hecho de que un disco esté sobrevalorado no implica automáticamente que se convierta en un desastre musical, ni que pase a tener una calificación de 10 a 0. Se trata más bien de recalibrar su valor y su justa dimensión, sin caer en los excesos o exageraciones. Por otro lado, sí es verdad que Darkseid of the Moon marca un antes y un después no solo en la historia del rock, sino en la historia de la música. Es verdad que rompió récords y que es inmensamente popular, que en su momento fue más exitoso que el negocio del cine, entre otros grandes logros. Pero nosotros como oyentes debemos aprender a separar esas situaciones externas y no dejar que influyan a la hora de disfrutar un álbum, porque eso no sería justo y sería incluso tramposo. Aparte, creo que sobra decir que la popularidad de un disco o de una canción no hace necesariamente la música buena. Después de explorar estos puntos, ahora sí vamos a los aspectos negativos de Darkseid. Y es que cuando lo escuchamos por primera vez, se revela como algo impactante, una experiencia auditiva que deja huella, una vivencia que pocos álbumes que conozco logran igualar. No obstante, el problema surge cuando tras sucesivas escuchas, ese impacto inicial, aunque el álbum sigue siendo apreciado, comienza a desvanecerse. Considero que esto se debe a que, sí, hay que admitirlo, y lo digo con el corazón en la mano. Y esto puede causar una conmoción en aquellos melomanos que se creen sabios supremos de la música por escuchar Darkseid of the Moon. Pero sí, lo diré fuerte y claro, Darkseid es comercial. Pensé que me iban a linchar. ¡Ay, no manches, no! Ya desde Middle se vislumbraban indicios de que Pink Floyd buscaba una dirección más comercial en su música. Como en el caso de Fearless. Sin embargo, en Darkseid of the Moon, esta tendencia se eleva a la enésima potencia y se percibe una notable ausencia de riesgo artístico. Aunque comprendo como oyente que lo comercial no condena automáticamente a la música, es esencial encontrar un equilibrio entre lo comercial y el valor artístico. Y si bien, como mencioné anteriormente, Darkseid busca gustar también al consumidor promedio que solo busca buena música, aquí siento que sí se pasan un poco de la raya. A diferencia de álbumes anteriores donde se experimentaba con giros inesperados, sorpresas y momentos de audacia, Darkseid of the Moon da la impresión en algunos momentos de ser excesivamente pulcro. La presencia abundante de coros femeninos, un elemento no muy rockero que digamos, el abuso del saxofón y una concepción más compacta, melódica y convencional de las canciones puede contribuir a esta percepción de excesiva limpieza. Lo bueno es que ese componente de riesgo artístico recobra su vitalidad en álbumes posteriores como Wish You Were Here, Animals y The Walk. Estos discos de manera elocuente retoman la agresividad, el riesgo y la sinfonía que se perciben ligeramente desvanecidos en Darkseid. ¿Cabo? ¿Cabo, entendiste lo que te dije? A pesar de estos puntos, en líneas generales, la comercialidad de Darkseid no me preocupa realmente. Yo puedo disfrutar de mucha música que claramente tiene un intento comercial, pero necesito que exista un momento wow, un momento musical que impacte mis oídos, que me haga vibrar, que me erice la piel. Este elemento es fundamental para mí y distingue lo excepcional de lo común. Tomemos un ejemplo, una canción por medio de Luis Miguel, donde la interpretación vocal es buena, la melodía es aceptable, pero en el fondo, la misma pista instrumental genérica de siempre que no aporta absolutamente nada. Aquí es donde creo que Darkseid se queda un poco corto en comparación con sus compañeros Metal, Wish You Were Here o Animals. Esos álbumes abundan en momentos wow, que ya hemos revisado. La espectacular introducción de One of These Days, el impactante crescendo de Echoes, el fading de Shannon, You Crazy Diamond, el intermedio cerebral de Dox, la progresión impactante de Pigs, el final demoledor de Sheep. En Darkseid no es que esos momentos wow estén completamente ausentes, pero son más escasos. Y sí, recuerdo la imponente introducción de Time con el inconfundible. También está el intermedio potente y rockero de Money, que resulta demoledor. Ahora, ¿qué más? El final de Eclipse, sí, está bastante bien, emocionante, incluso, y es que ya sabemos que a Rogelio Aguas le encantan esos finales emocionantes de película, pero creo que captan mi punto. No hay mucho más. Lo cual se atribuye en parte a la falta de riesgo artístico. Canciones como Breed o Sendem o Brain Damage son sin duda una excepcional delicia auditiva, con una producción excelente que merece ser disfrutada con los audífonos más refinados. Sin embargo, carecen de giros inesperados y generalmente siguen una fórmula convencional, sin la intención de explorar direcciones alternativas. Y es que considero que parte de este sonido un tanto plano se atribuye a la inclusión de elementos musicales más convencionales. No veo como negativo el hecho de incorporar saxofones y coras femeninos, pero me resulta notable que, en ocasiones significativas, estos recursos asuman el papel destacado que antes ocupaban Bright y Gilmour como instrumentistas que nos sorprendían de manera única. Por ejemplo, en el caso del coro en Oz and Dem y en el coro de Brain Damage, en lugar de ser resaltados por la genialidad de Gilmour en la guitarra o los teclados distintivos de Wright, se realza más bien con la potencia de los coros femeninos. Esto, si bien no es necesariamente negativo, le resta cierta autenticidad al proceso musical. A pesar de los peros, ¿Pero? ¿Pero? ¿Dijiste pero? Dark Side of the Moon permanece como una obra maestra singular. Una pieza conceptual con escasos puntos débiles que, lejos de inducir aburrimiento, despliega una fluidez tema por tema que rara vez se encuentra en otros álbumes. Desde el principio hasta el final, seduce con una magia envolvente, una experiencia sonora que se vuelve indispensable al escucharla con los audífonos más refinados disponibles. Personalmente, considero que este álbum se encuentra entre los muy pocos en la historia que merecen ser apreciados con la máxima calidad de audio posible en el mercado. ¿Y entonces, Dark Side está sobrevalorado? En términos generales, sí, especialmente cuando lo comparamos con la calidad de sus compañeros como Metal, Wish You Were Here, Animals y The Wall. No obstante, sigue siendo uno de los discos notables en la historia del rock. El disco que aprovecha al máximo el formato del vinilo, que explora la producción musical sin intervención de una sola computadora. Además, representa el primer disco de Pink Floyd que presenta un concepto lírico de manera sumamente interesante. Es un álbum atractivo tanto para los megalómanos progresivos como para el oyente casual. En este sentido, recomiendo encarecidamente que si no estás familiarizado con Pink Floyd, este sea el primer álbum que explores en su extraordinario universo musical. Dark Side of the Moon no solo es un álbum, es una experiencia, un viaje sonoro que ha dejado una huella imborrable en la historia de la música, desde sus cautivadores inicios con el latido de un corazón humano hasta sus poderosos y emocionantes finales. Por estos logros, voy a otorgarle a Dark Side of the Moon una calificación de 9. Esta puntuación refleja mi reconocimiento de la grandeza y la influencia perdurable de este álbum, pero también incorpora ciertos puntos que podrían considerarse áreas de oportunidad. Quiero recordarte que este análisis es posible gracias a tu apoyo. Si te gustaría contribuir al canal, considera realizar una donación a través de Superchat o Paypal. Cada pequeña aportación ayuda a mantener viva la llama de la música y el análisis. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Espero que hayas disfrutado explorando este icónico álbum tanto como yo disfruté guiarte en este análisis. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para más contenido musical. Y hasta la próxima. Nos vemos en el próximo video y que la música los acompañe siempre.